sí a ver si no podemos grabar esto ahora mismo así lo hacemos en cinco turnitos de la gente no paren de la fiesta en paz vamos a tener la fiesta en paz te lo pido por favor que es navidad no me quita la ilusión pero pero por favor amos 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 tranquilizando aniversario simultáneo no por favor de verdad cálculo ya estaba en el otro día ocupar por favor te lo pido de verdad te lo pido por favor vamos a relajarnos vamos a ser buenas personas vamos a ser buenas personas por favor no quiero aniversario conjunto ni en broma ya dos turnos esto tenemos que hacerlo rápidamente ahora sabéis lo que voy a hacer ahora mismo creo luego si yo estoy ahora mismo para una inversión en conjunto estoy que para el aniversario conjunto estoy yo ahora mismo que voy a hacer lo que voy a hacer y y y y y y y y y de granito cojones gracias por eso en 15 meses estío cuando venga para un día sevilla arenito la cerveza con el serranito no va a faltar por ahora y no quiere y no quiere ser remite una cerveza como mala gente a que hoy no tiene lo que tener no tiene lo que tener le estamos dando en él en el pito al con el macán con sampol estaba en el pito al al cel más 4 turnos no hacemos esto ni ahora en cinco turnos si eso es y si eso es todo en el pito bueno así buscamos un poquito al gan más pero quinto turno ahora se lleva hostia tremenda rotasao tremenda rotasao sabéis lo que toca ven aquí así le podemos es que no creo dios congelamos el turno pero no creo que se medirá vale sea de primero el comedia me apeló un puñetazo ya sabéis que tiene que tiene que tiene que se lo solea solo el el piccolo mira toma ahora con un palo en la cabeza yo me lo guardaría para un posible chain battle a lo mejor un posible explosión chain battle yo me lo he guardado fuerte me lo he guardado bastante fuerte para el próximo chain battle nunca se sabe tío que lástima no lo vamos a matar tío en cinco turnos no lo matamos tío crítico o tradicional venga que no dure tres turnitos tío hostia tiraba 2s a hijo puta eh que tiraba 2s a el fel eh que cabrón yo creo que igual eh que cabrón me tiraba y me ha tirado 2s a así de gracioso el el compi ultra ultra y ya sea así nos dura un turno más tío así nos dura un turnito más yo me lo guardaba así vamos toma adicional otro toma cel pa ti el palo en la cabeza pon hostia madre mía otro más otro otro madre mía tío sí sí congela congela o turno no tiene adicionales por favor ahí estamos estamos con él madre mía tío escúchame ni me di normal eh a ver si nos dura otro turno más tío no vale vale a lo mejor tendría que haber dejado los dos picos los lr juntos eh otro madre mía tío oh my god oh my god de mi vida tío oh my god de mi vida tío oh my god oh my god de mi vida tío oh my god de mi vida tío oh my god de mi vida tío adicionales picolo no no me ha hecho adicional tío venga picolito venga picolo que se hace los cinco turnos crítico adicional 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 grande joder madre de dios bendito oh my god de mi vida tío hostia no me lo creo tío no me lo creo oh my god de mi vida tío no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo ¡Vamos! ¡Combare! ¡Hame caso! Gracias por ver el video.